El título de mi ponencia es Hermenéutica del amor Y con este trabajo lo que intento es ofrecer otro argumento Respecto, digamos, en favor de mi propuesta De una lectura de la obra de Jean-Luc Marion En términos de una hermenéutica del amor En mi libro Hermenéutica del amor Lo que intento es dar cuenta de cómo opera Esta hermenéutica en la fenomenología de Marion Y lo primero que uno podría advertir Es que, digamos, que el libro más importante Donde se aborda la cuestión del amor Es el fenómeno erótico Y allí el amor se presenta como un medio capaz De fenomenalizar únicamente el fenómeno humano Entonces, la extensión de la hermenéutica del amor Como la operación capaz de gestionar Así lo define Marion, ¿no? De gestionar la distancia entre lo que se da y lo que se muestra De gérer l'écart entre ce qui se donne et ce qui se montre Desde la tonalidad afectiva del amor Parece estar reservada en principio a la interdonación entre adonados Pero puede pensarse más allá de esta suerte de restricción Y eso es un poco lo que yo propongo en el libro Una hermenéutica del amor aplicable a todos los fenómenos Y no solamente al fenómeno humano El propio Marion, por supuesto, lo sugiere en algunos pasajes de su obra Por ejemplo, en un artículo de Comunio Filosofía cristiana y hermenéutica de la caridad De 1993, dice, cito La caridad permite descubrir por medio de una hermenéutica radicalmente nueva Otros fenómenos nuevos Y finalmente volver todas las cosas nuevas También encontramos Sobre el prisma metafísico de Descartes Una afirmación semejante Marion dice La caridad de pasión secundaria y ambigua Accede al rango de principio hermenéutico Apenas admitido su punto de vista Es decir, desde que el espíritu logra acceder a él Se descubre otro mundo para la mirada U otras dimensiones del antiguo mundo Y finalmente también encontramos Estoy seleccionando algunos pasajes de la obra En Dublé la metafísica Un artículo de Marion En el que también se habla de la hermenéutica de la caridad Cito Por tanto, se vuelve pensable comprender e interpretar Conceptos de filosofía A partir de la caridad Es decir, se vuelve pensable Someterlos a la reducción erótica Para que siguiendo el hilo conductor de la hermenéutica Que de ellos resulta Reverlos Y ver lo que ellos hacen concebir Bajo la luz del ágape Esta operación interpretativa Puede desplegarse en todos los dominios Tanto en la literatura Como en el análisis político O económico Entonces, la fenomenología de la donación Que sostengo yo Apoya sus operaciones metodológicas En temples anímicos Tanto la reducción como la hermenéutica Encuentra finalmente en el amor La tonalidad fundamental Capaz de permitir una completa entrega A la manifestación del fenómeno Es decir, capaz de dar acceso a la donación En su carácter originariamente saturado y acontecial Podría objetarse Que estas referencias no son suficientes Para sostener esta tesis Porque no encontramos en la obra de Marión Una tematización, digamos Detenida y sistemática De esta hermenéutica del amor Aplicada a todos los fenómenos Y si bien es cierto Que queda pendiente Una tematización semejante Voy a sostener en este trabajo Que lo que sí encontramos Es en el libro del 2014 En el libro sobre Courbet El desarrollo de lo que yo propongo Llamar la vía estética De acceso a la hermenéutica marioniana Una vía que muestra La tarea interpretativa del pintor Basada en una tonalidad afectiva Que en este caso es la pena En una entrevista que yo tuve con Marión En el Institut Catholique de París El 14 de enero del 2015 Marión sostuvo Que el temple anímico de la pena Debe ser entendido como una modalidad del amor Siguiendo esta sugerencia de Marión Voy a sostener como hipótesis Que la hermenéutica artística de la pena Constituye el ejemplo paradigmático Del modo en que opera la hermenéutica del amor Voy a estructurar mi presentación en tres pasos En el primer apartado me voy a detener En la lectura marioniana del realismo de Courbet En un segundo momento me voy a detener En la pena como una tonalidad afectiva fundamental Y finalmente voy a trazar la relación Entre la posible relación entre la hermenéutica de la pena Y la hermenéutica del amor Bueno, primera cuestión El realismo de Courbet En el marco de los debates actuales sobre los nuevos realismos Es interesante considerar la reflexión marioniana Sobre el realismo aplicable a la obra de Courbet Marión se detiene en su libro Sobre algunas expresiones El propio Courbet Respecto de cómo él define su propio realismo En una carta Courbet dice El señor Garzant me llama el pintor socialista Yo acepto esta denominación de buena gana Yo no soy solamente socialista Sino también demócrata y republicano En una palabra partidario de toda revolución Y sobre todo realista Pero esto ya no le preocupa para nada al señor Garzant Esto es lo que quería señalar Porque realista, dice Courbet Significa amigo sincero de la verdad Marión reflexiona sobre esta expresión Ser realista significa ser amigo sincero de la verdad Es decir, el pintor realista, dice Marión Es aquel que ama la verdad Y que ama la verdad pintándola ¿Cómo es posible esto? Bueno, Marión dice Esto se realiza a partir del temple anímico del amor Hay que amar la verdad para pintarla Amarla al pintarla Pero la verdad solo se descubre para quien la ama Y acá Marión dice Como en otros ámbitos Han sostenido San Agustín y Pascal Entonces ya de entrada vemos cierto paralelo posible Entre Este realismo de Courbet y una hermenéutica del amor En el prefacio Al catálogo de la exposición de 1855 Courbet vuelve a reformular el término realismo Dice Este título de realista me fue impuesto Como se impuso el título de románticos a los hombres de 1830 Ser capaz de traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi época Según mi apreciación En una palabra Hacer arte vivo Ese es mi objetivo Entonces nuevamente Marión interpreta estas palabras Y sostiene que La búsqueda de Courbet Es la de transcribir la vida en el arte Es la de volver la vida transparente Es decir Que la vida por medio de esa traducción Entra en plena visibilidad Cito Marión El realismo consiste en realizar la vida Realice es el verbo que utiliza en placer Realizar la vida en la visibilidad a través del arte El arte tiene esa capacidad de volver real la vida De realizarla Y esto significa de hacerla enteramente visible De mostrarla en su verdad Citando las palabras del propio Courbet Marión dice Y esto se logra Deteniéndose ante el fenómeno No intentando nunca Y acá cita las palabras de Courbet Suponer o crear la cosa misma Entonces de lo que se trata Dice Marión Es de volver de la mirada objetivante y constructiva Al acontecimiento de la visión De ver al pintar Se trata de volver atrás De destruir lo que obstaculiza el verde inmediato Se trata de atravesar el velo de transparencia oscura Que disimula las cosas tal como ellas son Bueno, acá yo veo una clara alusión No me voy a extender en esto A la hermenáutica como destrucción en Heidegger Como destrucción La hermenáutica del artista Regresa a las cosas mismas Quitando las capas interpretativas Que impiden la aparición a partir de sí mismo Entonces el pintor logra ver las cosas Porque las deja parecer Más allá de la objetivación Y de la subordinación A la utilidad A la que están asociadas en la vida cotidiana Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla Porque les quiero mostrar Algunas obras de Courbet A las que voy a hacer referencia Se ve bien Si no Sí, se ve bien Se ve bien Bueno, perfecto Entonces En los picapedreros Courbet Dice Marión Deja aparecer a los trabajadores Precisamente Porque los ve Y cito Como no los vemos nunca Ni en sus bártulos En su parafernalia Ni en su apariencia Ni en sus orígenes Ni en sus nacionalidades Ni en sus opiniones políticas o religiosas Ni en su profesión Ni en su valor económico Ni siquiera en su carácter Sus pasiones O sus estados de ánimo Sino En lo que son en el fondo En su pena Es decir La pena aparece Como una realidad última O como una figura esencial Pero una figura esencial Del humano Pero no solamente del humano Sino también de las demás cosas ¿No? Cito las palabras de Marión Como si bajo De un cierto ángulo De la luz Todo apareciera En su pena Haciendo un extraño eco Con las palabras de San Pablo Y cita Romanos 8.22 La creación entera Pena Traduce Marión El Sundsternasei Lo traduce como Pena Hasta el presente En dolores de parto En este sentido En este sentido Se puede hablar De la pena De estos hombres Pero también se puede hablar Por ejemplo En pobreza del pueblo De la pena de la mujer De la pena de la niña E incluso De la pena de la cabra Es más También podemos hablar De la pena del ciervo En el Alalí Del ciervo Como puede observarse O también podemos hablar De la pena del árbol En el roble De flayé O la pena de las manzanas En las manzanas rojas Marión explica Esta posibilidad Como una suerte De transferencia De la pena A los vivientes Y a las cosas En general Para que éstas aparezcan Cito a Marión Sin la comedia humana Cito las palabras De Marión Courbet descubre En una última etapa Una nueva posibilidad De exponer la pena De los seres humanos Volverla manifiesta Sin los seres humanos Directamente Sobre las cosas Y en primer lugar Sobre los simples vivientes Los animales La pena de los seres humanos Se manifiesta En toda su verdad Sin atribuirla A los individuos Que representarían Lo anecdótico Lo patético En una palabra El espectáculo Y su objetivación Sino más directamente En la cara de los animales De los vivientes En general Y ante todo Courbet Se ve en su pena Cuando no se pinta A sí mismo Sino cuando se disipa En la pena De los vivientes Bueno Este punto es fundamental Por supuesto Porque si demostramos Que la pena Puede pensarse En relación Con el amor Entonces encontramos Este otro argumento Que estoy buscando En favor De una hermenéutica De la pena Aplicable A todos los fenómenos Y no solamente A la fenomenalización Del otro Existente Humano ¿No? Mariona ahora También va a destacar Que para pintar La pena Se exige Una capacidad Especial ¿No? Es necesario Que el pintor También sienta La pena Y acá Mariona aclara No se trata Solamente De simpatía O de empatía Porque estas Constituyen Una intuición Indirecta Que viene a Planificar Siempre desde afuera Mi acceso Por analogía Al otro Sino que se trata De exponerse En persona En primera persona Directamente A la pena Bueno Ahora voy a pasar En un segundo momento A analizar un poco Esta tonalidad afectiva De la pena En qué consiste Esta experiencia De la pena Que básicamente En su núcleo Puede definirse Como la experiencia De la neutralización Del ego Marion va a hacer Una interpretación De los retratos De Courbet Para Dar cuenta De cierta transformación En el modo De pintar De Courbet Entonces En los Autorretratos Tempranos Lo que vamos a observar Dice Marion Es cierto Es un cierto Terror De ver Que puede observarse Que puede observarse Por ejemplo En el hombre Con el cinturón De cuero En el modo En que Es un autorretrato En el modo En que el propio Courbet Se protege Agarrando El cinturón O en el modo En que se protege Apareciendo Con un perro En el autorretrato Con un perro negro Para luego Comenzar a advertir Cierto desplazamiento Dice Marion En los En particular En este retrato De Juliette Courbet Su hermana ¿No? Este El retrato Titulado La vidente O la sonámbula Donde Marion Dice Que ya puede Advertirse En esta mirada La propia mirada De Courbet Alucinada Con el hecho De no poder Controlar Lo visible Que sale A la luz ¿No? Pero va a ser Finalmente Digamos Cuando llegue A una tercera Etapa Con el análisis Del hombre C Del hombre Herido Donde aparezca Plenamente Esta Esta entrega A la pena ¿No? El hombre Herido Pintado Luego de la Ruptura Amorosa De Courbet Con Virginie Binet Representa Esa herida De amor Pero también Representa Dice Marion La entrega De Courbet A la pena ¿No? Y un cambio También significa Un cambio Fundamental En el modo De concebir Su pintura ¿No? Esta obra Dice Marion Representa La muerte Del pintor En tanto Sujeto Dominante Y organizador De su pintura Pintor Herido Como se ha Podido hablar De un Coguito Herido Un ego Cuyo Pensamiento No se Controla Más Y deja Ser Deja Venir Deja Aparecer Lo que ve Sin poder Jamás Prever ¿No? Experimentar La pena Es entonces Esta Es experimentar Esta neutralización Del ego ¿No? Y esto Marion Destaca Esto también Se advierte Por ejemplo En el tema De la somnoliencia Como el tema Fundamental De la obra De Courbet ¿No? El sueño La somnoliencia Que aparece Repetidamente En la obra De Courbet Por ejemplo El sueño La fatiga Erótica En la vacante O por ejemplo Ese humo Difuminado Que se ve En las pipas Por ejemplo En el autorretrato Con pipa De Courbet ¿No? Entonces Marion Sugiere Comparar Este operar Del pintor Con la propuesta Patocchiana Patocchiana De una Epogés Sin reducción ¿No? Cito las palabras De Marion Mientras que La reducción Según es Habitualmente Definida Por Husser Solo pone Entre paréntesis La región Mundo Reforzando La certeza De la región Conciencia La epogés Suspende El primado De este ego Exponiéndolo Directamente A lo dado Anterior Del mundo Que no constituye Más la colección Estática Eventualmente Total y Totalizante Sino que surge Como un acontecimiento En este sentido La creación Artística De Courbet No proviene De su voluntad Sino de la Neutralización De su ego Por medio De esta Suerte De epogés Sin reducción Que le permite Entregarse Al acontecer Imprevisible De la obra Poniendo en práctica Lo que también Marion define Como una Ascesis Activa Que le permite Insisto Ver y hacer Ver las cosas Dejándose Afectar Por la pena Bueno Ahora finalmente Voy a A hacer Una reflexión Final Sobre la posible Relación Entre esta hermenéutica De la pena Puesta en práctica Por el pintor Y la hermenéutica Del amor La hermenéutica De la pena Como hemos visto No solo permite El acceso Al fenómeno Humano Sino que permite Un acceso Al resto De los fenómenos Si sostenemos Que la pena Es una modalidad Del amor Entonces podemos Afirmar que La hermenéutica Del amor Nos da acceso A la totalidad De los fenómenos En su Aconticialidad Originaria Pero en qué se parece La pena Al amor Y acá Me gustaría Volver Sobre la cita Del Nuevo Testamento Que propone Marión La creación La creación entera Pena Dice Marión Jime Tiene dolores De parto Y a qué se refiere Esta pena De todo lo creado Bueno Pablo está Indicando La necesidad De redención Todas las cosas Experimentan La pena A la espera De la salvación Yo considero Que no es necesario Profesar ninguna religión Para advertir Digamos Lo que acá está En juego Que no es otra cosa Que advertir Que vivimos En un mundo injusto Un mundo injusto Necesitado de salvación En ese sentido Necesitado de transformación Porque es un mundo injusto En sus relaciones sociales Y en sus relaciones Con la naturaleza Respecto a la primera cuestión Marión sostiene Diversos pasajes De su obra Pero en particular En el último libro A partir Una colección De entrevistas Dice La crisis que vivimos Es ética En el sentido En que la entiende Levinas Es decir Es una crisis Que socava La relación Con el otro La solución Para este problema La podríamos encontrar Entonces En la obra De Marión En la hermenáutica Del amor Entre adonados Tal como es presentada En el fenómeno erótico Respecto de la Fenomenalización Del otro En tanto otro El otro humano En tanto otro humano Ahora ¿Qué ocurre Con la segunda cuestión? Bueno Marión Ahora me voy a detener Muy brevemente En un artículo Que salió publicado El año pasado Titulado Habiter Habitar nuestra tierra Allí Marión Aborda la cuestión De la crisis Ecológica Y allí Él dice Que la crisis Ecológica Da cuenta Del fin De la metafísica Y que es Precisamente El modo Metafísico En el que se pensaron Las tres ideas De las metafísicas Especiales Y El objeto De la metafísica General Lo que conduce A esta crisis La ontología Metafísica Es una ontología Del objeto El mundo No es definido Como una totalidad De cosas Sino como La totalidad De objetos Dice Marión El objeto Es la reducción De la cosa A lo previsible A lo controlable A lo constatable Con certeza Entonces Lo que se excluye Dice Marión Es lo Sujeto al cambio Lo indeterminado Aquello que Aristóteles Identifica Con la hüele La materia Entonces El objeto Retiene solo Lo determinable En una especie De proceso De desmaterialización Marión dice Es este proceso El que produce El desecho Metafísico Pero físico También Y ninguna Estrategia De reciclaje Puede resolver El problema Mientras no se ponga En cuestión La lógica De la objetivación Que produce El desecho Mismo Entonces ¿Cuál sería La solución Que propone Marión A esta crisis Ecológica? Bueno Marión dice Existe una solución Pero hay que evitar Las dos respuestas Usuales ¿Cuáles son Las dos respuestas Usuales? Por un lado La respuesta Que intenta Dice Marión Salvar el planeta Proteger La naturaleza Él dice Estos son los eslogans De un nuevo Moralismo Verde Así lo llama Marión Que tiene un problema Fundamental Que es que no Abandona La lógica De la objetivación Tecnocientífica Que sigue Concibiendo Al mundo Como una totalidad De objetos Que pueden ser Dominados Explotados Modificados Según el antojo Del ser humano Esta vía Hay que Descartarla La segunda La segunda vía Que hay que descartar Es la vía opuesta La que concibe A la Tierra Como una madre Originaria Como una madre Originaria Que puede pedir Todo tipo de sacrificios Incluso El sacrificio De la especie Humana Yo diría Lo que está Haciendo aquí Marión Es similar A lo que hace Levinas En totalidad E infinito En la relación Con el otro Hay que evitar Por un lado Reducir ese otro A mi mismidad Que sería un poco La estrategia De lo que Marión Llama El moralismo Verde Pero también Hay que evitar Perderse En la otredad ¿Cierto? Que sería un poco La estrategia De la De la Tierra Como madre Originaria Entonces Para Marión Ambas concepciones Son erradas Y lo que propone Es básicamente Dejar de considerar Al mundo Como una totalidad De objetos Para considerarlo Como un advenir Indefinido De posibilidades De posibles De acontecimientos ¿No? O sea Por un lado Las cosas Deben ser aprendidas Ya no como objetos Previsibles Sino como Acontecimientos Imprevisibles Y por otro lado Dice Marión Hay que concebir La Tierra Y el mundo Teológicamente Como una creación ¿No? Yo considero Marión lo presenta Como una alternativa Cristiana Yo considero Que no es necesario Profesar la fe cristiana Para advertir Las consecuencias Filosóficas Que tiene Esta afirmación De concebir Al mundo Como creación Que no es otra cosa Que concebir Digamos Que operar Un desplazamiento Desde la idea De objeto A la idea De don Es decir Pensar al mundo Como un don Pensar a la Tierra Como un don Como algo Que no puede ser Poseído ¿No? El mundo Como creación Implica aceptar La Tierra Como un don Que no nos pertenece Y vernos A nosotros mismos Como locatarios Como locatarios Que por supuesto Tenemos cierta Responsabilidad ¿Y en qué consiste Esta responsabilidad? Bueno Básicamente Consiste En la necesidad De aceptar La llamada Marión sostiene Que todos Los fenómenos Nos llaman ¿No? En un texto Crítico Jocelyn Benoit En el epílogo De Logique Du Phenomen Que Jocelyn Benoit Titula Los fenómenos No nos salvarán ¿No? Irónicamente Respondiendo un poco A esta idea De que todos Los fenómenos Nos llaman Yo pienso Que podría contestarse A Benoit Que solo aceptando La llamada De los fenómenos Solo haciéndonos Responsables Por ellos Solo comprometiéndonos Con estos fenómenos Que nos rodean Podemos salvarnos A nosotros mismos ¿No? Ahora bien Para escuchar La llamada De los fenómenos Es necesario Experimentar Una tonalidad Afectiva Que nos permita Esa escucha ¿No? Y Lo que necesitamos Es una tonalidad Afectiva Que neutralice El ego ¿No? Que nos permita Una apertura A la otredad Y aquí es donde radica Insisto yo O creo yo El rasgo común Entre la pena Y el amor ¿No? Para dejar aparecer A las cosas Más allá De la objetivación Es necesario Sencillamente Amarlas ¿No? La pena Es la modalidad Del amor Que es capaz De ver La injusticia Que produce El aparecer Controlado De los fenómenos De los fenómenos Como objetos Entonces En ese sentido Podríamos decir Que para frenar La crisis Ecológica Desde un punto De vista Desde el punto De vista Filosófico De Marion Sería necesario Implementar Una suerte De revolución Anticopernicana De revolución Contracopernicana Como sostiene El propio Marion En este texto Habitain Que permite Una apertura A una concepción De lo posible En tanto posible A una concepción De lo otro En tanto que otro ¿No? La creación Pena Porque no la dejamos Aparecer Como la de venir De posibles Emprevisibles Ya no sabemos Lo que quiere decir Naturaleza Dice Marion Y esto es así Porque no la escuchamos Porque no podemos Verla En su Acontecialidad En su Verdad Podríamos decir En los términos Del realismo De Courbet Los fenómenos Quizás puedan salvarnos Pues nos ofrecen La oportunidad De redimirnos Dando cuenta De su verdad Desde la mirada De la pena Desde la mirada Del amor Como apertura Al otro O al otro En su Otredad Bueno, muchas gracias Dejamos ahora El espacio Para las preguntas Para los comentarios Inquietudes Sobre la ponencia Pueden Mandarme El mensaje Por el chat O simplemente Levantar la mano Sí Francisco Francisco Hola Buenas Gracias Muchas gracias Micaela Gracias Jorge Impresionante Es un tema Muy profundo Además A mí hay algo Que me cuestiona Y es una frase Que hacías Para ser muy breve La pregunta Y no sé Si hay que Traducirla O eso Es algo Que decías Al final La creación Pena Porque no la dejamos Aparecer Como advenir De imprevisibles Entonces Hay algo Que me cuestiona Sobre Sobre La parte Afectiva Y sobre La Digamos La donación De fenómenos Y es Con aquellos Que no aparecen Y me refiero A sin llegar Digamos A una Exageración En la En una Hermenéutica De la sospecha Ni llegar a ese punto Me refiero Al mal Que no se podría ver Es decir Al mal Que no aparece Que no se percibe Pero en el que se vive Y en ese punto Me parece muy interesante Esa última frase En el sentido De hacer aparecer Como una función Salvadora Podríamos decirlo Hacer aparecer Lo que no se Lo que no se percibe Pero tenemos Un puente ahí Muy difícil Entre lo que no se ve En el caso del mal Y estoy pensando Pues como alguna vez Hablamos En Falk Cómo Cómo poder Dar luz A esos Puntos oscuros De De la De la existencia Por decirlo así Y que precisamente Tienen la característica De No aparecer Bueno Esa sería la pregunta Gracias Bueno Muchísimas Gracias Francisco Este Vamos a tener Una exposición Sobre Sobre el fenómeno Del mal De Brian Becker Brian You are going to To speak about evil So maybe you are The right person To answer it Pero Este No Lo que Lo que sí me Interesaría Destacar Es que hay un punto Importante Que es El planteo De Digamos Si hay una ética Que se juega En este Hacer ver ¿No? Bueno También hay una decisión Involucrada ¿No? Incluso uno podría decir Bueno El planteo de Marión No es simplemente Volvamos Todos los fenómenos Acontecimientos Porque Digamos La existencia Sería imposible Si todo Deviniera Un permanente Acontecimiento ¿No? Entonces también Ahí hay Que pensar Cuáles serían Los criterios Que permitirían Delinear Una ética De la visibilidad ¿No? Como Saber Cuál es el momento En el que yo Tengo que dejar Aparecer Y cuál es el momento En el que yo Tengo que Constituir Un objeto ¿No? Eso es lo que Un poco Podría decir Respecto De lo que Me Me preguntás ¿No? No sé si quieres agregar Algo más Sí Bueno No Muchas gracias Sí Tengo que ver La La ponencia Del profesor Becker Sí Yo estaba pensando En 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 Si La Otra pequeña pregunta Pero bueno Hay más preguntas Muy brevemente Es Si dejar aparecer La pena Ya es En cierto modo No sanar Pues Todavía Se me van las Palabras Bueno Salvar La pena Es decir Si mostrarla Es salvarla O Hay alguna Ejercicio De acción Digamos Más allá No Está bien Es una pregunta Muy justa Y Y compleja De responder Lo que quería De lo que quería Dar cuenta Es que Creo que hay Algo interesante Para pensar En eso En otra lógica De concebir Nuestra relación Con los fenómenos Existe otra lógica Posible Una lógica Que no ha sido La que se practicó Podríamos decir En los desarrollos De la ciencia Y la Técnica moderna Eso es un poco Lo que está diciendo Marión Pero que es posible Que está allí Y que puede ser Desocultada Como Como su mostración Originaria Ahora si eso Mágicamente Resolvería Todos nuestros problemas Es una buena pregunta Gracias Bueno Gracias Francisco Llega también Ya lo vi a Ezequiel Murga Con la mano levantada Antes vino Una preguntita Por el chat Que es de Matías Pizzi Él escribe Gracias por tu excelente ponencia Jorge Quería hacerte una consulta En la creación Del artista Barra pintor En el que Marión Señala Que este actúa Al modo unado Como prisma Y pantalla del don Prima fundamentalmente La pena O está integrada Como un momento Distinto Al crear del artista Bueno Bueno es una buena pregunta En rigor Matías Gracias Eso se Marión lo aplica Únicamente a Courbet Él trata de pensar La pintura de Courbet Yo lo estoy Utilizando Digamos Estoy proponiendo la idea De que allí hay un modelo Que puede ser aplicado A otros ámbitos Pero No aparece Esto En otras reflexiones Sobre la pintura En otras obras La pena aparece Solamente En esta última En este trabajo Del 2014 Así que No sé si se podría Hacer una generalización Pero en este caso Sí aparece Como El método Que le permite Neutralizar el ego Para Para que opere Esa conversión Que en ese texto Marión propone Entre el pintar Desde la idea O lo que él llama Yo traduzco De ese modo La pintura Desde la idea La pintura Al idée La pintura Al œil Marión contrapone Las dos Él dice Una cosa es pintar Desde la idea Es decir Tener una idea De lo que yo quiero Pintar Y después Traducirlo Digamos Pintarlo En el bastidor Y otra cosa es Esta idea Del ver pintando O del pintar Desde el ojo Es decir Entregado A ese acontecer En el que Pareciera que La obra Se organiza A partir de sí mismo Y eso es lo que Él lee En Courbet Y lee En otros También En otros pintores En Cezanne En Rotko En ¿Qué lee? Bueno Muchas gracias Ahora sí Le cedo la palabra A Ezequiel Murga Que tenía una pregunta Muchas gracias Muchas gracias Jorge Por la presentación Quiero ver Si la puedo Formular bien Lo que te quiero Preguntar Vos planteás Que Digamos El temple anímico El temple anímico Del amor El temple anímico De la pena Cumple una función A la hora De la fenomenalización Del poder mostrarse Pleno del fenómeno En este caso Del fenómeno De la creación Y Mi pregunta va A la hora De pensar esto De manera ética Es decir El temple anímico Al no Al Al depender De la autoafección De la carne Y por lo tanto Tener una dimensión Pasiva ¿No quedaría Entonces Esta ética De la mostración De la creación Del fenómeno Dependiendo De un De un acontecimiento Que nos excede En el sentido De que Yo no puedo Forzar El temple anímico No puedo ser La causa De mi propio Temple anímico Entonces Ahí no habría Como un No sé Leo como un problema A la hora De pensar eso De manera ética Si la mostración Del fenómeno Va a depender Siempre De acceder A ese temple anímico No sé si Termina de Comprender Lo que le quiero Preguntar Sí Sí Es una buena Pregunta Es un Buen problema Para plantear Creo que hay Dos vías De respuesta Una es En el fenómeno Erótico Aparece La idea Del avance Y la idea Del amar Amar Una especie De decisión De querer Entregarse A la no decisión Una especie De actividad Para generar Una actitud Pasiva Esa es una Manera de verlo Otro modo También es Pensar en qué Consiste Finalmente O si no Podemos reducir Este Ese temple Anímico A esa Neutralización Del ego Y eso Se logra De alguna Manera Activamente Por eso Marión Utiliza también La expresión Ascesis Activa Hay algo De una Decisión Activa De querer Volverse Pasivo Y Ahora vos me decís Y entonces Con eso Solo ocurre Adviene El temple Anímico Es un Problema Que queda Planteado En Heidegger Aparece Por ejemplo En que es Metafísica Aparece Aparece Ese doble Estatuto De la Angustia Una Angustia Que permanece Latente Que está Siempre Allí Entonces Uno No vive Angustiado Pero vive Asediado Digamos Por esa Posibilidad Quizás El camino De respuesta Estaría Por ahí Y por el Lado Del Del avance Del amar Amar Perfecto Muchas gracias Jorge No De nada Gracias Ezequiel Por la Pregunta Jonathan Hola Jorge Muchas Gracias Por la Por la Ponencia Me hizo Acordar Mucho A Unas Charlas Que tuvimos Sobre Représ De Doné Retomándolo Dado Justamente Esta Perspectiva Ecológica De Marión Y mi Pregunta Tiene que ver Precisamente Con esto Con los Desechos Si se Si se Puede Pensar A los Desechos Con un Exceso De Ile De Materia Y si Precisamente Esos Desechos Son Esa Manifestación De la Pena Por Excelencia De De las Cosas Bueno Sí Probablemente Es una De esas Manifestaciones No Marión Lo que Quiere Decir Es que Hay una Especie De resistencia De las Cosas Las Cosas Se resisten Lo dice Creo que En Repisidoné Las Cosas Se resisten A ser Tratadas Como Objetos Hay una Especie De Volverse En Contra De Esa Lógica Que Reaparece De Esa Manera Pero También Quizás Sea Posible Pensarlo A partir De No Es una Es una Pregunta Que Me Hago También Como Que Está Abierto Hay Mucho Para Indagar Es Algo Que Por Supuesto Digamos Que La Aparición De Desechos A Nivel Mundial Dan Cuenta De Esto Que Digo Yo De La Pena Relacionada Con La Injusticia Con Con El Modo En Que Vivimos Que Produce Injusticia Social Etc Por supuesto Claro Muchas Gracias Jorge No De Nada Gracias Jonathan Bueno Hay un par De Preguntas Más En El Chat Una Es De Jorge Mercado Que Dice Felicitaciones A Jorge Rollero Y Pregunta Si Esta Visión Se Compadece Con La Teoría De Los Niveles Del Filósofo Español López Quintaz Gracias Lamentablemente Tengo Que Decir Que Desconozco Quizás Alguien Presente Pueda Decir Algo Al Respecto Y Jorge Mercado Quien Hace La Pregunta Se Disculpa Bueno No Tiene La Posibilidad De Abrir El Micrófono Un Poco Para Explicarse Pero No Se Pueda Perdón Pero No 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 Conozco La obra Del Filósofo Espano Bueno Sí Una Pregunta Difícil Acá dice Jorge Mercado Agrega Perdón Me refiero Principalmente La relación Con la Naturaleza Y El Evitar Esas dos Unilateralidades Que Mencionó Jorge Rogero Dice Que No Hay Ningún Problema Con La Cuestión De Que Probablemente Tengas Razón Perdón Probablemente Tengas Razón Jorge Desconozco No sé Si nos querés Comentar Algo Vos Como ves Ese Paralelo Desconozco La teoría Del Filósofo Español Pero Si está Diciendo Algo Parecido Es Interesante Hacer Ese Contraste Claro Podría Mandar La Referencia Quizás De Algún Texto Para Que Claro Si Jorge Bueno Querés agregar Algo Más Me lo Puedes Mandar Por El chat Después Se lo Hago Llegar Al Profesor Rollero Mientras Tanto Ok Pasaría La última Pregunta Que me Llegó Que es De Juan Espínola Dice Muchas Gracias También A Jorge Y dice No sé Si es A modo De Mueve Solo El chat No sé Si es A modo De Pregunta Pero Me quedé Pensando En Qué Disposición Anímica Debiera Adoptar El Receptor O El Espectador De La Obra Para Poder Participar De La Mostración Del Fenómeno Dada Por Ay Perdón No se me mueve el cursor La Mostración Del Fenómeno Dada Por El Artista Saludos ¿Quieres Querés Que te Repita La Pregunta No 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 Bueno En Términos Del Libro De Courbet Podría Incluso Pensarse En Una Pena Del Espectador El Espectador Que está Ante Una Obra De Arte Está Ante Un Fenómeno Saturado Eso Está Tematizado Por Marión Bajo La Idea Del Ídolo Marión Una De Las Categorías Que Utiliza Para Pensar La Obra De Arte Es La Categoría De Ídolo Entonces Para Tener Una Experiencia De Una Obra De Arte Evidentemente No Hay Que Verla Como Un Objeto Hay Que Verla Como Un Acontecimiento Como Un Fenómeno Saturado Y Para Acceder A Eso Bueno Yo Intenté Decir Que Opera Algún Tipo De De Dermenéutica A Partir De Algún Tipo De Disposición Afectiva Pero Por lo Pronto Lo Que Tiene Que Operar Seguro Es Algún Tipo De Neutralización Del Ego Hay Que Abandonar La Posición Del Ego Constituyente De Un Ego Que Constituye De Es De De In De 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 Gracias por ver el video